Es una caravana, un movimiento, por llamarlo de alguna manera, muy joven todavía, que está en los inicios, pero que preveemos que va a ser un movimiento grande, porque está respondiendo el grito y la voz y las voces de la solidaridad de mucha gente. Una Europa que está cerrando fronteras a personas que están huyendo del hambre y de la guerra. Recordar que antes de entrar a las instituciones, venimos de una lucha que ya aquí en Málaga, como por ejemplo el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, que afortunadamente conseguimos que se cerrara. En realidad es como encontrarnos con un chico de Senegal que había llegado de una patera hacía tres meses y todavía no había tenido la oportunidad ni de avisar a su familia de que había llegado vivo a España. Bueno, pues todo esto se ubica en una situación de excepcionalidad como en muchos aspectos de la ciudad de Melilla, por ejemplo todo lo que tiene que ver con ese comercio en la frontera, en el cual pudimos observar, a pesar de que la policía nos impidió llegar y el paso hacia la zona puramente fronteriza y a la zona donde cargaban y descargaban los gustos, que la forma en que se realiza ese trabajo desde luego no cumple ninguna de las condiciones laborales que están aprobadas en la ley de nuestro país, que realmente el peso que soportan esas mujeres es de 40 a 80 kilos, que son condiciones infrahumanas. Otro de los aspectos que pudimos visibilizar también es como la mayoría de estos trabajadores transfronterizos son personas que proceden de la región del RIF y como sabemos ahora es una situación muy vulnerable porque están recibiendo una gran represión por el gobierno de Marruecos y así ha ocurrido en las últimas manifestaciones que se han producido en la Lucema. Ahí mismo vimos a jóvenes que denunciaban las situaciones de tortura y malos tratos que habían recibido y que por supuesto pedían al gobierno español y a toda Europa que no permitiese esas actuaciones tan violentas sobre la población civil. Respecto al CETI, el centro de entrenamiento transitorio de inmigrantes en Melilla, y es preocupante principalmente el trato que tiene de los menores no acompañados, los llamados MENA, que se encuentran bastante desamparados y que en muchos circunstancias pues tienen la dificultad de tramitar su documentación y garantizarse los derechos básicos que como menores tienen a nivel internacional por los convenios suscritos por nuestro país. España solo tramita 1,3% de la solicitud de asilo del conjunto de la Unión Europea y la Comisión de Ayuda a la Refugia de la Unión Europea anunció de que hay más de 20.000 peticiones sin resolver, lo que sí por desgracia hemos escuchado es que el ministro Zoido ha vuelto a anunciar que va a instalar tres centros de entrenamiento de extranjeros, tres CIS en Andalucía, de los cuales uno es referido a Málaga. Al fin y al cabo es una costosa y humana privación de libertad que no da ningún resultado para la regulación de la frontera. Nuestro Mediterráneo debía ser un mar de encuentro, un mar de conciliación, de cultura y de... donde se dieron origen las culturas más antiguas, donde consistieron y convivieron y actualmente se ha convertido en una fosa común para miles de personas. Estas situaciones van a continuar mientras estos países sufran las condiciones de guerra, las diferencias externas que están sufriendo y por supuesto pues una política de cooperación que han sido normadas en los últimos años bestialmente y que no van a poder permitir un desarrollo y unos gobiernos democráticos si no hay una intención política decidida a dejar de intervenir, a dejar de negociar con los recursos naturales de otros países. Y las personas toquen los barcos con sus hijos a pesar de que pueden perder su vida. Y eso no lo va a parar nadie. Y eso no va a parar nadie.